¿Qué es Ciudad Monstruo? Esto es Ciudad Monstruo, presentado por el Museo del Juguete Antiguo Mucá. Es un mural tridimensional hecho por Diego Fournier, artista costarricense, y el colectivo Tres Zapotes, que es mexicano. Es un retrato de la ciudad basado en juguetes de la infancia, y el tema principal son los dos niños jugando con todos los juguetes de su casa el día después de Navidad. Cuando comenzamos a pintar el mural de Ciudad Monstruo, el Museo del Juguete nos extendió la invitación para ir a hacer esa pieza, y después de darle una vuelta al museo y ver todo el estilo que tiene, di como que caí en cuenta de que quería hacer un tributo con muñecos, y coincidió justamente con algunos juguetes que yo ya tenía, entonces este es el oso roboto, que es el protagonista del mural en realidad. Esto es un muñeco que yo armé, que es como el clásico boxeador, con una cabeza de oso, con tres ojos, que es como un personaje que vengo manejando desde hace muchos años. En la pieza quería hacer una especie de homenaje a esta idea de cuando uno está jugando con sus primos, o sus amigos, y todo el mundo junto a todos los juguetes que tienen, y arma una gran ciudad, y todos juegan a destruir la ciudad con sus respectivos muñecos de monstruos, o algo así, pero también la pieza se empieza a convertir en algún momento en un homenaje a la Ciudad de México, y todo lo que yo ya estaba viendo en el tiempo en que viví ahí, me acompañaron pintando la pieza Héctor Gordillo y Meta Zapotitla, que son ustedes zapotes, y ellos también le metieron su estilo a la pieza, pudieron aportar desde el conocimiento que tienen de la ciudad, de los lugares que frecuentan, y así, hasta algunas de estética, de como el estilo prehispánico, las ilustraciones, o ese tipo de cosas. Y bueno, el mural tiene un montón de cosas súper destacables, que son bien bonitas, como la idea de que era la pared que nadie quería agarrar porque estaba llena de tubos que la atravesaban, verticales, horizontales, y había como mucho ruido contra la pared, y más bien nosotros como que nos aprovechamos de todo eso, ¿verdad? Y convertimos los horizontales en pistas, y en estaciones del metro, y ahora es así, y las verticales las convertimos en edificios, les pusimos ventanitas, y por ahí se sale la ciclovía, y ese tipo de cosas, que son muy características de la ciudad, ¿no? Y incluso nos dimos como la libertad de jugar mucho, en lo que era el tema del metro, inventamos las estaciones, y nos apropiamos como la iconografía del metro, pero reinventamos algunas, les cambiamos los nombres, esta estación Cholescuincles, esta estación Tlaloc, que es el día favorito prehispánico de nosotros, los tres zapotes y yo, incluso por ahí está la estación Tres zapotes también, y más que todo eso, la pieza era un tributo al museo, a las ciudades de México, y el juego, la pieza se construyó jugando, fue un diálogo que tuvimos los tres zapotes y yo, de ir trasladando la pieza a la pared, siempre partiendo de él, o se robó otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!